Este pituquiño Eh, comisario, comisario Dígame, dígame ¿Dónde está Lewis? Me ha citado aquí y aquí no está Pues, no sé, lo habrá atropellado un camión igual, cabeza o posibilidad, ¿lo sabías? Mmm, sí ¿Tú sabías que hay siempre una probabilidad de cada vez que te despiertas por la mañana que no vuelvas a casa? Eh, claro Es que me da igual morir ¿A ti te da igual morir? Sí Bueno, pues Bueno Sí, hombre, claro Cualquiera se va a morir en cualquier día Exacto Pues ten cuidado al cruzar, no vaya a ser que venga alguien así un poco rápido y te llevo por delante Vale Eh, venga, no me enrolle, comisario ¿Usted sabe algo del caso ese o tengo que esperarle? Más que nada por no perder el tiempo No sabe nada, ¿no? Es que no sé de qué coño me estás hablando, no me has dicho nada Bueno, no Es que yo tampoco sé mucho, simplemente me dijo Tiene que estar usted aquí a partir de las nueve de la noche ¿Vale? Para, eh, un caso el que tiene que defender, eh, si ustedes no me dan datos y no me dan información ¿Cómo voy a preparar yo ese caso? Bueno, a mí la verdad me la trae un poco al pairo Ya lo que te vas a hablar con Lewis, hablo con él Que usted está siendo ningún eave, no tiene ni idea, ¿no? Ya me dijo que era un comisario de pega Pues nada Ala, siga pegando Adiós Venga, escucha, aquí te voy a decir una cosita Dime un segundo, es para ti Sí, claro, lo que usted quiera Dame, dame un segundito ¿Cómo era su nombre? Ay, permiso Tarner Tarner Estoy en otro rango, usted no puede castigarme Lo sabe, ¿no? Perdón Perdón, pero le ha empujado O sea, es que aquí le van empujando aquí al comisario como si fuera ahí No, no, no entiendo nada Señorita, por favor Comisario, discúlpeme Le he empujado sin querer ¿Me disculpa? No se preocupe No volverá a pasar, se lo prometo No se preocupe Es que van corriendo por comisaría como si esto fuera un patio de colegio Escúchame, no se preocupe Y vaya buscando trabajo nuevo, ¿de acuerdo? Vaya buscando trabajo, es lo que le recomiendo, ¿vale? Lo que usted me diga Eh, comisario Bien, pues quise ese uniforme y sale de esta puta comisaria Marchando ¿Ahora mismo? Ahora mismo, sí Se va a tomar un café y se va a pensar un poquito dos veces cuando vaya a hablar conmigo Lo que usted me diga O venga, rumbando Vale Ni puto caso a esta, ¿vale? A ver, que si no fuese porque el compañero me lo pidió urgentemente no correría, pero... A corre por donde sea necesario, hombre Oh, la puta Escucha, pituca Eh, ¿qué coño pasó con el agente este que despedisteis? ¿Cuál es el contexto? Así rápido ¿Hola? Ahora, ahora te escucho Ahora Eh, con Mustafa, dice usted Sí Eh, bueno Hizo misión de socorro Le atentó contra la vida de un civil Y una especie de cosas que ya tenía acumuladas Pero es muy mal policía como tal Me refiero, ¿es un puto mono o qué onda? ¿De qué nos referimos? A ver, Mustafa Mustafa Eh, misión de socorro Eh, dispararle a un civil con las manos levantadas Falta de respeto Llevar más de, no sé, 15 chalecos en... Bueno, muchas cosas Vale, es una acumulación que llevéis Y estáis haciendo vosotros el seguimiento, ¿verdad? Sí, no es algo puntual Es algo... Vale, vale, perfecto Es que me vino a echar la llorada De que lo habían echado Y yo como no tenía contexto Le dije que quería hablar con vosotros Sí, muchas cosas Sí, sí le explicamos Pero como que aún sigue sabiendo Bueno, no te preocupes Ya le busqué trabajo nuevo en el Vanilla Así que bueno, no me da pena Ajá Si vosotros habéis decidido que se vaya a tomar por culo Listo Sin problema Entre todos, ¿eh? También está Saúl Fernández Todo, ¿sabes? Vale, bueno, suficiente Y otra cosa Como vuelvo a ver A la perra esta La Turner En comisaría ¿De acuerdo? Me le ponen las esposas Y la ponen en la puta calle No la quiero ver en comisaría Está despedida ¿Está despedida? Y me suda toda la punta de la polla ¿Quién te vuelve? Vale, y el... Turner ¿Y si no ponen el contexto del por qué? Porque falta de respeto de los putos días Ando por aquí como si fuera Jesucristo Y me suda la polla No la quiero ver ni en pintura O me la ponéis vosotros O te juro por mi puta madre Que le pego un tiro a la frente Así que vosotros veréis Vale, perfecto Bueno, nos encargamos, sí Sin problema Vale Que vaya a buscar trabajo A la abogacía afuera Privada No aquí en la comisaría Perfecto Venga, perfecto Buen servicio Venga No